Bienvenidos magos y brujas al mes de villanos y del terror en el canal, por lo que en esta ocasión les diré los 10 animales fantásticos más aterradores del mundo mágico. Recuerden que aquí solo diré animales y no seres como los dementores, eso puede ser para otro video. Este listado no es un top, ¡comencemos! 10. Acromántula, de clasificación 5X, lo que significa que tiene reputación de asesinar magos o es imposible de entrenar y domesticar a menos que te llames Rubius Hagrid. Realmente todos los animales de este listado son 5X. La acromántula es una araña gigantesca de 8 ojos con la capacidad de hablar. Es originaria de Borneo, donde habitaba en las junglas impenetrables. Tienen pelos gruesos y negros que cubren su cuerpo. Unas patas que pueden alcanzar los 4 metros y medio. Tiene pinzas que producen chasquidos peculiares cuando la acromántula se siente enfadada o excitada. También tiene una secreción extremadamente venenosa. Este animal fantástico es carnívoro y prefiere las presas grandes. Teje su tela con forma de cúpulas sobre la tierra. Las hembras son más grandes que los machos y pueden depositar hasta 100 huevos en una apuesta que son tan grandes como pelotas de playa. Su incubación dura 6 a 8 semanas y son clasificados como bienes no comerciables de clase A por el Departamento de Regulación y Control de las criaturas mágicas. O sea que si los vendes, te mandan a Azkaban. Se cree que estos animales fantásticos fueron creados por magos tenebrosos para custodiar tesoros, ya que las criaturas que poseen la habilidad del lenguaje rara vez la han adquirido por sus propios medios. Eso sí, las acromántulas poseen una inteligencia casi equiparable a la de las personas. Es imposible adiestrarlas porque son extremadamente peligrosas tanto para muggles como magos. 9. Basilisco. De clasificación 5X, también conocido como el rey de las serpientes. El primer basilisco del que se tiene constancia fue criado por Jerpo el Loco, un mago tenebroso de Grecia que hablaba Parcel como Salazar Slytherin. Este mago tenebroso descubrió que los basiliscos nacen de un huevo de gallina incubado por un sapo. Estas gigantescas serpientes nacen con poderes extraordinariamente peligrosos. El basilisco es una serpiente color verde brillante que alcanza los 15 metros de largo. El macho tiene una pluma escarlata sobre la cabeza. Tienen colmillos con un veneno aterrador que es capaz de asesinar a casi cualquier ser en el mundo mágico. Aún así, su arma más poderosa y mortífera es su mirada. Cualquiera que mire directamente a sus grandes ojos amarillos morirá al instante. Los basiliscos se alimentan de mamíferos y pájaros. Pueden llegar a vivir muchísimos años. Se cree que el basilisco de Jerpo el Loco vivió cerca de 900 años. Ahora, las crías de basiliscos son ilegales desde la Edad Media, aunque la práctica se puede ocultar fácilmente sacando el huevo bajo el sapo cuando aparecen empleados del Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. Eso sí, nadie puede controlar a los basiliscos con excepción de los hablantes de Parcel, quienes son los únicos que pueden usarlos. Aún si eres un mago tenebroso, pero no hablarás Parcel, el basilisco acabará fácilmente contigo. 8. Dragón. De clasificación 5X. Los dragones, los animales más majestuosos de la fantasía no podían faltar en el mundo mágico. Son las criaturas más famosas de todas las criaturas mágicas. Son también las más difíciles de ocultar. Las hembras son generalmente más grandes y agresivas que los machos, aunque no hay que acercarse a ninguno de los dos a menos que seas un mago o bruja experimentado con ellos. La piel, la sangre, el corazón, el hígado y los cuernos de los dragones contienen una tasa elevada de propiedades mágicas, y sus huevos están clasificados como bienes no comerciales de clase A. Existen 10 especies diferentes, aunque hay constancia de cruzas ocasionales que producen extraños híbridos. Sin embargo, los dragones de pura sangre son los siguientes. Bola de fuego chino, a veces llamado dragón león, colacuerno húngaro, galés verde común, ébrido negro, hocico corto sueco, iron belly ucraniano, longhorn rumano, opalei de las antípodas, ritbach noruego y vipertut peruano. Ya tengo un video especial de todos estos dragones donde hablo a detalle de ellos. Se los dejo al final de este video en tarjetas si es que les interesa más información. 7. HOMBRE LOBO De clasificación 5X. Claro que esta clasificación se aplica solo cuando el hombre lobo sufre la metamorfosis. Cuando no hay luna llena, el hombre lobo es tan inofensivo como cualquier otra persona. En el mundo mágico existe un relato muy famoso de un mago que lucha contra su licantropía llamado hocico peludo corazón humano. Mientras que el libro animales fantásticos y donde encontrarlos de Newt Scamander nos dice que los hombres lobo viven por todo el mundo, aunque se cree que surgieron en el norte de Europa. Las personas se transforman en hombres lobos solo cuando les muerde uno de ellos. Hasta ahora no se conoce ninguna cura, aunque algunos desarrollos recientes en la preparación de pociones han conseguido aliviar los peores síntomas con la poción matalobos. Sin ella, una vez al mes en luna llena, los hombres lobo no importa qué tan buenos y cuerdos sean siendo humanos, se convierten en bestias asesinas. Es prácticamente la única criatura fantástica que se dedica de manera activa a cazar seres humanos, pues los prefiere a cualquier otra presa. 6. Lethifold. De clasificación 5X, también conocido como la mortaja viviente. El Lethifold es una criatura que escasea, afortunadamente porque es sumamente peligrosa. Habita en los climas tropicales. Tiene la apariencia de una capa negra que se arrastra por la tierra durante la noche y tiene algo más de un centímetro de espesor, aunque es más grueso si acaba de matar a una víctima y la está digiriendo. El relato más antiguo sobre esta criatura viene del mago Flavius Belby, quien tuvo la suerte de sobrevivir a un ataque de esta aterradora criatura en 1782, mientras estaba de vacaciones en Papúa, Nueva Guinea. Él cuenta que durante la madrugada oyó un susurro cerca de él. Creyendo que era el viento se giró en la cama, de espaldas a la ventana. En ese momento pudo ver lo que parecía una sombra negra e informe que se deslizaba por debajo de la puerta de su dormitorio. Se quedó inmóvil vigilándola. Esto hizo que Lethifold creyera que estaba dormido. Entonces la sombra trepó por la cama y envolvió a Flavius, quien quedó paralizado del horror. Sentía un tacto viscoso. Esa cosa intentó ahogarlo rápidamente. Deslizándose sobre el rostro del mago y sobre su nariz y boca, intentó luchar, pero el frío lo envolvía. Buscó a tienta su varita. Comenzó a marearse porque no podía respirar. Entonces se concentró con todas sus fuerzas en el encantamiento estupefactor, pero no sirvió contra el Lethifold. Después usó el maleficio obstaculizador, pero tampoco funcionó. Entre forcejeos cayó al suelo ya envuelto por completo de Lethifold. A punto de perder el conocimiento, el mago recordó el día que fue elegido presidente del club local de Gobstones y efectuó el encantamiento Patronus. Casi de inmediato volvió a respirar. El Lethifold había salido despedido por encima del Patronus y voló a través de la habitación hasta desaparecer de su vista. Y es que el encantamiento Patronus es el único conocido para repeler a un Lethifold. Por desgracia, como casi siempre ataca a personas dormidas, sus víctimas rara vez tienen la posibilidad de usar magia alguna. En cuanto consigue ahogar a sus presas, las digiere ahí mismo en la cama. Después, abandona el hogar con una silueta más gruesa y no queda rastro de la víctima. Por ello, muchos magos o brujas han fingido su desaparición por estas criaturas para fugarse con sus amantes, como Janus Tiki, quien solo fingió su muerte y se mudó a 8 kilómetros para vivir con la propietaria del dragón verde en 1973. 5. Mantícora. De clasificación 5X. La mantícora es una bestia griega sumamente peligrosa. Posee la cabeza de un hombre, el cuerpo de un león y la cola de un escorpión. Tan peligrosa y rara de encontrar como una quimera, la mantícora es conocida por canturrear suavemente mientras devora su presa. La piel de la mantícora repele casi todo tipo de encantamientos conocidos, por eso es tan difícil pelear contra una usando una varita, y la picadura de su aguijón causa una muerte instantánea. También hay otra raza de mantícora que es más insectoide. Esta se parece más a un escorpión monstruoso con cuerpo carmesí cubierto de púas, dos pares de pinzas, un par de antenas y tres aguijones, el de en medio siendo el más grande capaz de lanzar fuego. Fue una de estas mantícoras que en 1932, Newt Scamander se topó en la prisión de Erkstack, en Alemania, al salvar a su hermano Thysius Scamander. Por otra parte, en 1957, un mago llamado Norbel Twonk murió salvando a un niño muggle de una mantícora fugitiva de la primera especie. Por ello, se le concedió póstumamente una orden de Merlin de primera clase. 4. Nundu, de clasificación 5X. Esta bestia es del este de África y es considerada por muchos expertos como el animal fantástico más peligroso del mundo. Es un gigantesco leopardo que se mueve silenciosamente pese a su tamaño y su aliento causa enfermedades tan virulentas que puede aniquilar poblaciones enteras. Se dice que nunca ha sido dominado por menos de 100 magos capacitados bien coordinados. En comparación con los dragones utilizados en el torneo de los tres magos que fueron aturdidos por alrededor de 10 magos, la perspectiva de esta criatura se vuelve bastante aterradora por su inmenso poder. De hecho, es todo un misterio como Newt Scamander tenía un nundu dentro de su maleta. Este se vio en sus viajes a Nueva York en 1926. Por otro lado, Eldon Elriskel poseía un nundu que recibió cuando era un cachorro durante un viaje a África. Es probable que así lo consiguió Newt también. Eldon usaba el nundu para proteger su hogar y el gran tesoro que había reunido con distintos robos que había acumulado en Londres. Lo que hacía era mantener al nundu aturdido con hechizos a diario y cuando salía de casa lo revitalizaba para que estuviera atento. Sin embargo, un día que no logró robar nada, estaba furioso y distraído, por lo que al regresar a su hogar olvidó aturdir al cachorro de nundu y este lo asesinó al instante. Por eso, niños no tengan nundus en sus casas. 3. Quimera. De clasificación 5X. La quimera es un extraño monstruo griego con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Es un animal malvado y sediento de sangre. Es terriblemente peligroso. Hay un solo caso en el mundo mágico de alguien que pudiera matar a una quimera. Este usó un caballo al lado. Se desconoce cómo logró vencerlo, pero tras matar a la criatura, el mago lleno de agotamiento por la pelea cayó del caballo al lado muriendo tras esto. Por otro lado, Dai Jewellin, el famoso jugador de las Caerphilic Atapults, fue asesinado por una quimera mientras estaba de vacaciones en Míkonos, Grecia. Los huevos de quimera están clasificados como bienes no comerciales de clase A. 2. Quintapet. De clasificación 5X. Conocido también como Heidi McBoone, el Quintapet es una bestia carnívora sumamente peligrosa que muestra predilección por la carne humana. Su cuerpo achatado está cubierto con pelo castaño rojizo muy grueso y tiene cinco patas con pies deformes pero poderosos. Se dice que se encuentra solamente en la isla de Drear, que se encuentra mar adentro desde la costa más septentrional de Escocia. Esta bestia es la razón de que Drear haya sido encantada para no ser encontrada. La leyenda dice que la isla estaba poblada por dos familias de magos, los MacLebert y los MacBoon. Dugald, jefe del clan MacLebert, y Quintius, jefe del clan MacBoon, se enfrentaron completamente borrachos en un duelo de magia y presuntamente Dugald cayó muerto. Como venganza, un grupo de los MacLebert rodeó por la noche la vivienda de los MacBoon y los transformaron a todos en unas criaturas monstruosas de cinco patas. Pero se dieron cuenta demasiado tarde que los MacBoon transformados eran infinitamente más peligrosos y los monstruos conocidos después como Quintapet mataron y devoraron uno a uno a los MacLebert, continuando con todos en la isla hasta que ningún humano quedó vivo. En ese momento los MacBoon transformados se dieron cuenta que sin haber a alguien con varita, era imposible regresar a su forma original, quedando condenados a quedar en esa forma para siempre. Si esta historia es real o no en el mundo mágico, nunca se supo. Lo que sí se sabe es que los Quintapet no pueden hablar y se han resistido a todos los intentos del Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas para capturarlos y tratar de destransformarlos. Así que debemos suponer que si hay, como su nombre popular sugiere, Heidi MacBoons, estos están contentos de pasar el resto de sus días como criaturas de 5 patas. 1. Wampus, de clasificación 5X. El wampus es parecido a un león de montaña corriente o puma. Es originario de los apalaches. Puede caminar erguido sobre las patas traseras y correr más rápido que las flechas, lo que lo hace extremadamente peligroso. Sus ojos amarillos son famosos por tener tanto el poder de la hipnosis como el de la legeremancia, siendo capaz de saber lo que harán sus víctimas. Los Cherokis son quienes mejor han estudiado a los wampus porque comparten con ellos la región natal y solamente los guerreros Cherokee han podido conseguir pelos de wampus para el núcleo central de varitas. En 1832, el mago Abel Triptops de Cincinnati declaró haber patentado un método para domesticar wampus con el propósito de utilizarlos como guardianes en los hogares de los magos. Sin embargo, se descubrió que el método de Triptops era un fraude cuando en una incursión en su casa, el macusa lo sorprendió sometiendo a unos níceps al encantamiento aumentador. Así que no hay manera de domesticar un wampus y una de las casas del colegio Hilbermorny de magia y hechicería debe su nombre al wampus. Si les gustó este video que inicia con el mes del terror y villanos en el canal, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Les mando un fuerte abrazo, les habló El Caminante.